Nuestra Municipalidad de San Bernardo nos recuerda juntar agua. Este es uno de los frentes de mal tiempo más potentes de los últimos años y sabemos que ha sido difícil, no solamente para nuestra comuna, sino que para gran parte de nuestro país. Es por eso que hemos estado trabajando sin descanso junto a nuestra dirección de operaciones para llevar ayuda y apoyo material a nuestras vecinas y vecinos. Así también habilitamos un albergue en la Escuela El Hidro Llanes Ponce para toda nuestra comunidad que ha estado en riesgo en las cercanías del río May. Además, a propósito del corte de suministro, hemos gestionado junto a Agua Andinas la instalación de cuatro puntos para la obtención de agua potable en este corte de 24 horas que afectará a nuestra comuna. Estos puntos son Jurales número 1012, Inca Huasi con Santa Carolina, Ojos del Salado con Santa Mercedes y Avenida Santa Marta con Bombero Víctor Sica. Recordad que el corte de agua será por 24 horas y que solo afectará el cuadrante Padre Hultado, Lo Blanco, San Francisco, Balmaceda, Santa Marta Norte. Es lo que podemos informar porque estaremos prontamente comunicándonos. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!